Hacete el bobo hermano, no seas tan opa Hacete el bobo hermano, no seas tan opa Te han comido el puchero, toma la sopa Te han comido el puchero, toma la sopa Y aguántate otro poco, no pases hambre Y aguántate otro poco, no pases hambre Vas a precisar fuerzas pa' la corambre Vas a precisar fuerza pa' la corambre Dicen los viejos criollos, si no es mentira Dicen los viejos criollos, si no es mentira Cuando viene creciente a Dios, dar a dirá Cuando viene creciente a Dios, dar a dirá Van a temblar de miedo los cajetillas Van a temblar de miedo los cajetillas Cuando se oigan los gritos por las cuchillas Cuando se oigan los gritos por las cuchillas El gato de las cuchillas Que se oigan los ovos se oigan los gritos por las cuchillas El gato de la cuchilla